El equipo de Sofía Olivares del Banco de Alimentos, integrado y gestionado por voluntariado del sureste y con un 85% procedente de Agüímez, solicita apoyo de nuevos voluntarios para hacer una campaña de garantías para la operación El Kilo de Carrefour, que se celebrará este fin de semana. El viernes 5 y sábado 6 de abril, este equipo de voluntariado estará en las instalaciones de Carrefour del Centro Comercial Atlántico de Vecindario para colaborar en la campaña El Kilo de Carrefour y Banco de Alimentos. Para poder realizar la labor de colaboración se necesitan tres personas de refuerzo para el viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y siete personas para el sábado en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche. Los estudiantes que participen recibirán un certificado por las horas realizadas que les valen como créditos de libre configuración. Las personas interesadas en participar pueden contactar con Trudy Olivares llamando al teléfono 696-2306-82 o con Manolo Romero en el teléfono 699-4097-50. El equipo de Sofía Olivares invita a todas las personas que deseen colaborar a que pasen por cualquier establecimiento Carrefour para realizar donaciones de alimentos comprados en dicho establecimiento y doblar así la cantidad recogida en años anteriores. Gracias. 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 Gracias.